¡Haz lo que tú quieras! ¡Vamos, chavolín! No tienes por qué disimular Que esas lágrimas están de mal Si tienes que irte, vete ya Mi padre se llevaba a la gente de edad Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me he tragado a palabras que no supe decir Y si el viento y sobra a tu favor Yo no te guardaré rencor ¡Haz lo que siempre veré! ¡No será la primera vez! ¡Hoy te vas tú, mañana me iré! ¡Soy el perdedor! ¡Vaya te vas tú, mañana me iré! ¡Soy el perdedor! ¡Alguien sin duda ocurre! ¡Ni lugar! Yo me miraba que te miraba Pero al agua y me dejaba cobre Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el tiempo es otra tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que siempre te lo será la primera vez Hoy te das tu mañana reír Yo no te guardaré rencor En el futuro no cambiará Al principio no pude mi lugar Yo no te guardaré rencor Yo no te guardaré rencor Yo no te guardaré rencor ¡Gracias!